para poder compartirla con las personas que no han podido asistir o por si alguna de vosotras y vosotros quiere en algún momento volver a ver o escuchar alguno de los espacios, de los contenidos de la sesión. Bueno, pues vamos a arrancar ya. Y lo primero, daros las buenas tardes a Ratcha Aldeón. Estamos hoy ya en la última sesión de este ciclo formativo. Creo que es importante hacer mención que hoy ha coincidido con la huelga de cuidados que nos da mucha lástima, ha sido muy difícil encontrar y poder coordinar las fechas y no queremos manifestarnos nuestro apoyo y nuestro interés en todo este tema de cuidados que se quiere defender tal día como hoy, ¿verdad? No vamos a poder estar en la concentración, pero bueno, también es otra manera de reflejar nuestro interés por los cuidados de muchas personas. Recuerdo que si os animáis a abrir la cámara, fenomenal, la sesión se está grabando y bueno, pues hemos tenido ya dos sesiones. En la primera quisimos hacer una mirada como más global de qué es lo que está pasando en la realidad del mundo, qué cifras nos estábamos moviendo, cuál es la vinculación y qué está pasando con esta crisis climática que está influyendo tanto en la movilidad forzada. En la segunda sesión, que fue el martes pasado, ¿verdad?, pusimos el foco en qué está ocurriendo concretamente en el contexto africano, pero como bien nos decía Ousmane, África no es un país. África son muchos países con realidades muy, muy diversas y él nos habló del caso concreto de Burundi y Tanzania, que es donde él está trabajando, ¿verdad? Nos hizo también esa comparativa de la realidad del movimiento a nivel global de personas y la realidad de personas en el contexto africano que se están desplazando y creo que fue también, nos dio pistas como muy interesantes. Lo mismo de conocer cuáles son las causas, todo el contexto tan complejo del que nos habló, así como el trabajo que se está haciendo ahora para intentar, por una parte, en el Servicio Jesuita Refugiados, acoger y promover la defensa de la educación y de otros tantos derechos, como todo lo que tiene que ver con la resiliencia al cambio climático, ¿verdad?, que algo nos comentó. Bueno, no me voy a extender mucho más, pero creo que es importante, hemos estado poniendo ese foco en esa mirada como más global y ahora es el momento de acercarnos y ver lo local, ¿verdad?, qué podemos hacer desde nuestro contexto, qué está pasando concretamente en nuestro contexto más cercano, cuando todas estas personas que han tenido que salir están llegando tanto a la zona más amplia de Europa, pero cuando se nos acercan a nuestro país y, concretamente, cuando llegan a Navarra. Vamos a conocer un poquito sobre el pacto migratorio, sobre sus limitaciones, los retos que nos plantea, cuál es la legislación española, que a veces, sobre la ley de extranjería en concreto, que a veces puede ser muy restrictiva y generar cuestiones que a veces no entendemos que estamos viendo en nuestro entorno y que pueden ser debidas precisamente a que hay una ley, ¿verdad? No me voy a extender más en dar más explicaciones porque hoy tenemos con nosotros a Hidoya Oneka que nos va a hablar de todo esto. Pero antes, ya sabéis que me encanta esto de poner cuestiones, aplicaciones, para que podamos participar, aunque sea de esta manera que es tan diferente, ¿verdad?, en el online. Os he puesto en el chat un link a un Padlet en el que la idea es que podamos incluir esas preguntas que nos gustaría, que ya tenemos previamente, porque seguro que tenemos muchas preguntas e inquietudes sobre qué está ocurriendo en nuestro entorno. Entonces, a ver si veis bien mi pantalla, veis el Padlet, si entráis en el link que os he puesto en el chat, llegaréis a esta pantalla, ¿vale? Aquí tenéis un signo más, en este signo más lo podéis clicar y tenéis como esta especie de post-it en el que podéis escribir vuestras inquietudes y preguntas que tal vez pueden ayudarle a Hidoya a ver, a reconducir o a intentar dar respuesta a algunas de estas inquietudes previas. No nos preocupemos tampoco demasiado porque habrá un momento y un espacio al final de la presentación de Hidoya para hacer más preguntas quizás concretas, ¿verdad? Probablemente cuando estemos escuchándole y viendo lo que nos esté, el tema que nos está exponiendo, nos puedan surgir muchas preguntas o dudas o cuestiones que no acabamos de entender bien. Pues creo que también tendremos ese espacio para poder escribir en el chat preguntas más concretas, más directas. Este es como el previo, porque seguro que venimos con muchas inquietudes, muchas preguntas, cosas que nos rondan, ¿no? sobre qué es lo que pasa con esto de la acogida en Europa y en Navarra. Bueno, veo que vais entrando en el Padlet. De momento no veo que nadie se haya animado a escribir nada. Estamos pensando, pensemos. Vuelvo a poner el link, por si alguien no ha podido acceder a él, en el chat. Gracias. 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 Bueno, ahí vemos alguna pregunta que ya está lanzándose, por si acaso alguien no acaba de... o no ha llegado cuando he explicado, en el signo más que viene en la parte derecha de abajo, si se clica, tenemos ahí la posibilidad, nos sale como una especie, como si fuera un post-it, en el que podemos ir escribiendo y compartiendo. Y así podemos ir viendo qué inquietudes compartimos dentro de este grupo de personas. Aquí hay cuestiones que nos implican más, de qué podemos hacer, qué entidad se encarga de la acogida, cuántas personas hay en estado de acogida actualmente en Navarra. El asilo, refugiado, diferencias, proceso en la solicitud de asilo, hay redes y organizaciones. Para poder escribir, le damos al más que viene en la parte de abajo y podemos ir a escribir directamente nuestras preguntas, tanto en el asunto como en la parte de abajo. Creo que aquí hay alguna persona que se le está... Están saliendo unas rayitas. No pasa nada. Cuando estábamos planteándonos esta sesión, algunas preguntas que había como de fondo, era, ¿es Europa realmente un lugar de acogida? ¿Es Navarra una tierra de acogida? Como tantas veces nos gusta decir y nos gusta creer, ¿o qué podemos hacer para que realmente sea una tierra más acogedora? ¿Qué ocurre con toda la gente que va llegando al país, a las costas? ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? ¿Es un país de llegada, un país de acogida? Porque a veces hablamos, ¿no? De los países de origen y países de acogida. Quizás es un poco pretencioso en muchas ocasiones hablar de países de acogida, cuando en realidad son países de llegada, porque la acogida viene a ser diferente. Las personas que vais entrando al Padlet, tenéis el signo más en la parte de abajo, lo clicáis y podréis escribir aquí. Podéis seclear desde vuestro ordenador y plantear las preguntas. Pongo de nuevo el enlace, perdón, a ver, aquí está. Vamos a ver, aquí. A ver si todas las personas tenéis acceso al enlace. Hay ya varias preguntas. Bueno, pues ahí vamos dejándole este Padlet a Idoia para que pueda tener unos puntos de partida o ver un poquito por dónde van las inquietudes. Dejo ya de compartir y en este momento, pues pasamos e iniciamos directamente lo que va a ser la sesión de hoy, que hoy el título era La realidad de la acogida en el contexto europeo y en Navarra. Y tenemos con nosotras, y agradecemos muchísimo, a Idoia Oneka, que precisamente en este día tan significativo ha hecho el esfuerzo de estar con nosotras para hablarnos de todo esto. Idoia Oneka es una arquitecta urbanista que lleva más de 20 años trabajando en proyectos sociales con diferentes entidades. Durante los primeros 15 años de carrera profesional, trabajó en proyectos de cooperación al desarrollo y de ayuna humanitaria con diferentes ONGs ubicadas en África. Los continuos viajes a terreno le permitieron conocer muy de cerca el contexto de diferentes países africanos. Desde el año 2017, es la coordinadora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Navarra, entidad acreditada para gestionar el programa de acogida del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social. Además de coordinar el equipo multidisciplinar que ejecuta el programa, coordina toda la parte de incidencia y sensibilización a nivel local, con el objetivo de dar a conocer la situación de las personas refugiadas y defender los derechos humanos, principalmente el derecho de asilo. Y aquí la tenemos para sensibilizarnos, para darnos informaciones y para poder ir concretando algunas de esas dudas, ¿verdad? Han salido bastantes cosicas en el Padlet y ojalá que podamos ir profundizando y aclarando algunas de estas cuestiones. Quizás no todas se nos aclaren, pero esperemos que sí. Pues adelante, Idoia. Muy bien, pues nada, lo mismo, agradeceros este espacio porque estos espacios son muy importantes para poder explicar cómo está la situación, qué es lo que está pasando y poder dar respuesta a muchas de estas preguntas que habéis sacado porque el tema es muy complejo y hasta a mí hay veces que me cuesta entender. Os lo digo así y estoy en el día a día metida en este tema. Vale, os voy a compartir una presentación que antes ha salido muy bien, ¿verdad? Ahí, espera, ¿eh? Como aquí, perdona, ya está. No. Antes lo he hecho bien. Está abierta la presentación. A ver, antes... Aquí, pantalla, aquí, perdona, aquí no la he encontrado, ya está. Vale, lo veis bien, ¿verdad? Perfecto. Ahora se ven las diapositivas en el lateral. Eso es, ya está. Vale, muy bien. Bueno, rápidamente explicar quién es Comisión Española de Ayuda al Refugiado porque CEAR es una entidad que solamente trabaja a nivel estatal y en algunas comunidades autónomas, ¿vale? En Navarra estamos desde el 2017 cuando, después de la crisis, la llamada crisis de los refugiados, abrimos plazas de acogida aquí y empezamos en Navarra también. Lo que hace CEAR es trabajar, defender el derecho al asilo. Bueno, trabajamos por los derechos humanos de las personas que piden protección internacional y de las personas migrantes en situación muy vulnerable. Y, principalmente, luchamos por que se cumpla el derecho al asilo. Para eso, trabajamos en dos líneas muy marcadas. Una es que somos refugio. Por lo tanto, tenemos un programa de acogida que es del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones. Tenemos plazas de acogida, que luego explicaré un poquito más cómo funciona. Y luego, además, hacemos mucha incidencia. Actuamos y denunciamos. Si os metéis en la web de CEAR, veréis que tenemos un montón de campañas, de, bueno, vídeos explicativos, hacemos investigaciones, porque sí que nos nutrimos de información, tanto de lo que pasa en las comunidades autónomas como lo que pasa en fronteras. Trabajamos en red con muchas entidades europeas y de otros continentes y podemos, con eso, hacemos propuestas a los políticos y hacemos también, denunciamos cuando es necesario en tribunales y luego hacemos mucho trabajo de sensibilización, formación, para que la sociedad civil consiga esa transformación social que necesitamos cada vez más, ¿vale? Porque cada vez la situación es más complicada. Había dudas sobre qué era asilo, refugiados... A nivel general, ya se ha hablado en las otras sesiones que una persona refugiada es aquella persona que tiene que salir de su país y cruza frontera para poner su vida a salvo, ¿no? Comentaros que hay una legislación europea, bueno, mundial, que es la Convención de Ginebra del 51, que ya establece quién es una persona refugiada y quién debe protegerla. Entonces, esta convención que se hace después de la Segunda Guerra Mundial y que tenía el objetivo inicial, que era solamente para personas europeas, tanto personas europeas que salían, eran a quienes había que proteger. No se ampliaba a las naciones hasta que llega el protocolo de Nueva York en el 67 y ahí se dice que cualquier persona que huya por ciertos motivos que están recogidos en la ley tiene que ser protegida por el Estado que la ha recibido, ¿vale? Entonces, esto es importante porque muchas veces parece que va todo en función de si somos buenas, la solidaridad... Y no hay una ley que nos obliga a hacerlo, una convención que lo firmamos 140 países y estamos obligados a cumplirla, ¿vale? Y además, luego ya a nivel nacional hay un derecho, hay una constitución que incluye el derecho de asilo y luego hay unas leyes, hay una ley que es la ley de asilo que es distinta a la ley de extranjería, ¿vale? Que también para diferenciar un poco qué significa refugiado y persona migrante. Entonces, en esa ley, ¿qué recoge? Recoge que las personas refugiadas son personas que se han visto obligadas a huir de su país por tener una persecución por motivos de raza, de religión, de nacionalidad... Ay, perdonad. Opinión política o pertenencia a determinado grupo de género, orientación sexual... A determinado grupo por temas de género o orientación sexual. Como veis, no pone aquí que sea porque hay un conflicto bélico ni porque... Bueno, lo que siempre tenemos en la mente como personas refugiadas, ni porque ha habido una inundación enorme y han tenido que desplazarse todas las personas. Aquí lo que nos dicen es que una persona es refugiada cuando lo decide un Estado y para decidirlo tiene que estudiar su historia de asilo, su historia de huida, digamos. ¿Por qué ha huido esta persona? Y si las causas están recogidas en una de estas que recoge la ley, esa persona se considerará refugiada, ¿vale? Esto quiere decir que hay muchas personas que huyen por motivos tipo... Pues me está persiguiendo el narcotráfico, las maras, eso ha sido un tema, las maras en Honduras y en El Salvador, ¿no? Me persiguen, tengo que huir porque además van a ir a por mí y si no van a coger a mi hija, la van a... Y yo huyo, eso no está incluido dentro de la ley y esta persona va a ser denegada, ¿vale? Cuando llegue a España se le estudiará su expediente y su historia y seguramente se la ha denegada. Hay cosas que están cambiando, ¿eh? Pero es así un poco para que veáis en contexto... O sea, a nivel general qué significa. Hay otro principio que recoge la convención y las leyes y la ley de asilo en España que es que cuando a alguien le están estudiando su expediente de asilo no puede ser devuelta, ¿vale? Quiere decir que yo, Idoia, he pedido asilo en España la resolución tarda un mínimo de un año y medio os diré cómo es el procedimiento pero está totalmente desvirtuado durante ese periodo no me pueden expulsar a mi país, ¿vale? Porque tienen que confirmar que soy una persona que no corre... que mi vida no corre peligro si me devuelven. Que voy muy rápido cualquier cosa me... o si tengo que puntualizar algo me dices, Ani. Entonces, bueno, lo primero. Esa es la gran diferencia entre personas refugiadas y personas migrantes. Que ahora la línea es muy difusa, ¿eh? Es una línea que ahora hay tantas circunstancias por las que las personas huyen pero ahí es la gran diferencia es la aprobación de tu expediente, ¿vale? Una persona refugiada se le da el estatuto de refugiado si quien evalúa su expediente decide que sus causas por la huida están recogidas en la ley una persona migrante puede ser una persona migrante económica que no quiera pedir protección internacional pero hay muchas personas migrantes que huyen también porque su huida corre peligro y que cuando evalúan su expediente lo deniegan y quedan en situación irregular, ¿vale? ¿Qué es lo principal del asilo? Contábamos todos los movimientos mundiales que hay ahora mismo bueno, todos los movimientos de personas que hay a nivel mundial ya estamos en 108 millones yo cuando empecé en CEAR hablábamos de 68 millones digo porque creo que esto es un tema estructural lo decía también Nacho no va a ir a menos y creo que la mirada que se está haciendo no es... tiene que ser otra porque esto está para quedarse y va a ir a más y como sociedad también lo tenemos que entender e integrar, ¿no? Entonces, bueno, lo principal es que para pedir asilo hay que llegar al país que te va a proteger entonces, ¿esto qué quiere decir? que si yo soy una persona de Sudán que está en guerra desde hace mucho tiempo y que yo sé que si llego a Europa me van a conceder el asilo yo no tengo una manera de ir de Sudán a Europa para que me protejan yo tengo que cruzar todo África cruzar el Mediterráneo o buscarme... es que hay tantos viajes tan diferentes y tan impresionantes que no puedes dar crédito a veces que das la vuelta casi vas hasta Rusia si no tienes visado y vienes andando todo eso tiene que hacer la gente que huye de sus casas ya sea por conflictos ya sea por muchos motivos incluso por el hambre que eso no está recogido en lo que decían en la Convención de Ginebra ni en las leyes pero la gente huye porque cada vez tiene menos medios de vida y eso tiene todo el derecho a intentar mejorar su vida también pero bueno aquí, ¿qué es lo que hacemos en Europa? y bueno, esto es similar en todas las fronteras de países que están desarrollados y que tienen más capacidad tanto Estados Unidos Norteamérica está haciendo lo mismo Canadá, Estados Unidos bueno, Australia todos tienen un mínimo común denominador que es la externalización de fronteras yo pago a un tercer país no sé para que retenga a la gente y no les deje pasar entonces eso está generalmente es con ayuda condicionada bueno, con otros se les da dinero a través de acuerdos ya sabemos el acuerdo que hubo de la Unión Europea con Turquía para que no pasaran a Grecia las personas que venían de Siria y de Afganistán en ese momento el acuerdo de Italia y Libia y el acuerdo de España con Marruecos además nos creemos que son o nos lo venden generalmente que son países esos terceros países que están frenando a la gente para que no llegue a Europa son países seguros cuando tenemos está documentado cómo se vulneran los derechos humanos en los tres países por no hablar de Libia que yo creo que eso es que ni siquiera existen ya los derechos humanos de Libia esto que hace que casi bueno se externalizan las fronteras y además casi no hay vías seguras ilegales que es una demanda que aceptar siempre yo lo que contaba si soy de Sudán tengo que recorrer todo Europa o sea todo África y arriesgar mi vida hasta que llego aquí y me den la protección hay muchas personas que hacen el mismo tránsito y no les dan la protección porque vienen de un país que no es que no consideren que necesite esta protección ¿vale? pero entonces lo que sí que estamos pidiendo es que haya posibilidades como se ha hecho con Afganistán ahora ¿no? que tú puedes ir a la embajada y pedir como suelo español pues pedir ahí esa protección y que puedas volver eso esas vías legales y seguras cada vez son menos y cada vez se complican más ¿vale? solamente se puede pedir en las embajadas menos en el caso de Afganistán que está colapsado entonces aunque esté habilitada esa posibilidad no pueden pedirla porque no hay citas no las personas el resto de personas solamente pueden pedir en la embajada si es una extensión familiar por ejemplo de alguien que viva aquí que tiene el estatuto de refugiado y trae a su familia ¿vale? esto que no haya vías seguras y legales hace que cada año mueran personas y personas en el Mediterráneo este dato ya está desfasado desde el 2020 del año pasado de diciembre del 2023 22 perdón no lo he podido tener el de este año pero bueno generalmente y es terrible que lo cuente así siempre ronda en los alrededor de 3.000 personas que mueren en el Mediterráneo son personas con cara hijos familia número o sea número no perdón nombre y como nos hemos acostumbrado al número pues yo también siempre intento incidir en eso ¿vale? entonces lo que en general Europa fortalece fronteras externaliza e impide que lleguen esto va a cambiar además a peor con el pacto con el nuevo pacto de migraciones y asilo que se está negociando en la Unión Europea sí que me gustaría Ani si puedes poner el vídeo que son 5 minutos para que veáis un poco lo que significa para una persona el tener que hacer toda esta huida por sus medios cruzando fronteras sin vías seguras ilegales ¿vale? es el caso de una chica afgana que salió antes de la salida de Estados Unidos en esa época no podían venir los afganos tenían que las personas afganas tenían que bueno ahora tampoco pueden venir pero tienen la posibilidad si les conceden de ir a la embajada de Irán y Pakistán y poder intentar venir por el artículo 38 pero hubo es verdad que cuando hubo la crisis de Afganistán se fletaron aviones y vinieron personas aquí directamente y ahora todas las personas que llegan de Afganistán se les aprueba el estatuto ¿vale? porque saben que no es un país seguro pero antes lo consideraban país medio seguro y tenías que justificar muy bien porque había subido de Afganistán pero bueno si puedes poner la historia Sí y aprovecho y doy ya hay una pregunta en el chat porque cuando has estado explicando por qué una persona o cuándo una persona tiene derecho a protección dice si tu país está en guerra y huyes porque tu vida corre peligro ¿no tienes derecho a refugio? pero tienes razón una cosa es el estatuto de refugiado que es lo que te dan con tu situación individual y tú ahí eres ya como una ciudadana ciudadano del país que te ha protegido tienes los mismos derechos la única cosa es que no puedes volver a tu país porque te quitarían el estatuto te protejo porque en tu país corres peligro por lo tanto no puedes volver es la diferencia luego están otro tipo de protecciones que es la protección subsidiaria que es la que se ha dado a personas sirias que en teoría sirias o de Sudán son personas que están en un país en conflicto y que en teoría se va a revisar cada cinco años si tu país ya no está en conflicto pues te devuelvo ¿sí? eso generalmente no se te devuelvo entre comillas si considero que tu país ya es seguro y que acabó el conflicto ya puedes volver ¿sí? es verdad que es cada cinco años generalmente no se revisa y luego la gente cuando lleva aquí de manera regular los cinco años pues ya se tramita la nacionalidad ¿no? pero luego está la protección temporal que se hizo con Ucrania que la protección temporal es una directiva es una protección que estaba en nuestro reglamento europeo desde siempre nunca se había activado y es una protección que se ha dado en el momento en el que se ha activado este conflicto las personas tienen esa protección no tienen que pasar casi ningún trámite en el momento llegan a la policía aquí y se les da la protección temporal que les da permiso de trabajo y permiso de residencia durante un año renovable claro que en la situación de Ucrania se está renovando lógicamente pero son diferentes protecciones que se dan para diferentes crisis eso es pongo el vídeo vale me sentía como encarcelada yo digo siempre los talbanos nunca se fueron los pueblos siempre estaban pero sí que en este momento en este 20 años las ciudades grandes por lo menos estaban muy bien las mujeres estudian los hombres trabajan somos 11 hermanos pero ninguna de nosotros tenemos fecha de nacimiento como que rezamos un poco más ya tenemos que llevar vela y estar en casa aprender a cocinar hacer pan yo estaba en una familia muy abierta entonces dentro de mi casa por ejemplo yo delante de mi hermano no llevo velo y ellos no me gritan ni me molestan estos entonces cuando yo casé lo veo otra otra vida y para mí era muy duro muy difícil decidimos vender todo lo que tenemos y salir de aquí yo tenía tres niños pequeños yo con mi marido la mayor lo tenía cinco años y un niño de cuatro y una niña de un año tardamos el viaje tres meses y pasamos casi ocho o nueve en fronteras entonces salimos de Afganistán a Irán y de Irán salimos a Turquía en la frontera las policías de Turquía no lo dejan y otra vez se echan atrás y la primera vez que lo cogen la han disparado y la policía de la Turquía lo ocurrió detrás de la gente y de hecho yo lo perdí a mi hijo que tenía cinco años en este momento lo perdimos todos los medicamentos que tenemos había mucho frío y mis hijos estaban enfermos tenían vómitos no querían caminar ya no tienen fuerza para caminar cada vez cada falantura que yo pasé casi que estoy perdiendo a mis hijos estamos perdiendo la vida y queremos más volver atrás pero ya no hay oficinas tienes que seguir adelante en la frontera de mar estaba cerrado no lo dejaban lo decidimos pasar caminando en un bosque de Bulgaria estamos dos familias con niños y con 19 hombres entonces en este momento yo era una mujer con tres niños y todos hombres y tengo que caminar con tres niños caminando como hombres y yo tenía un niño de un año y mi brazo y las dos niñas que estaban caminando caminamos cuatro días en el bosque de Bulgaria toda la noche dormimos en la nieve para pasar caminar entonces yo estaba enfermo digo ¿por qué venimos? es que sentís muchas veces el muerte como no tienes comida no hay hambre y mis hijos solo decían agua agua pero no había agua no hay nada cuatro días sin comida en el bosque ahí también lo cogieron la policía de Bulgaria y nos carceló una semana pues seguimos adelante de Bulgaria pasamos a Serbia desde Serbia a Hungría y aquí también cuando pasamos en la frontera lo han cogido la policía lo han carcelado ocho horas aquí no lo dejan comer y nosotros otra vez seguimos adelante lo cogemos el tren lo pasamos en Ausidia y aquí también estamos una noche en el cárcel y pasamos en Italia y cogemos un tren dos paradas ya estamos en Francia y después compramos el billete y venimos a Barcelona cada voluntaria que tú pasas es como que mueres y otra vez vives en Madrid venimos y presentamos una cruz roja que venimos de Afganistán y necesitamos ayuda nos mandó a Cantabria Toro la Vega y ahí lo pedimos el asilo ahí lo dan en la tarjeta roja y otra vez volvemos en Madrid y después de tres años y medio lo dan el NIE en España aunque estamos salvos de la muerte de cualquier cosa pero la vida es muy complicada para nosotros veo muchas voluntarias también mismo en España de verdad si tú no tienes el contrato de casa ni el contrato de trabajo no puedes conseguir casa desde que estoy trabajando me sentí muy bien trabajamos con UDC trabajamos los huertos ayudándose a arrancar los huertos y también trabajamos los colegios algún mural lo pintamos nos pedimos ayuda hablamos siempre charlando bueno me gusta mucho el trabajo porque hacemos todo lo conocemos muchas cosas muchos sitios con mucha persona que hablamos mi hermana que está en Afganistán le digo tiene una niña de 12 años y tenía que casarse y mi madre estaba enfadada con él su marido y dice ¿por qué te casaste a la niña? dices porque no quería trabajar con talibanes me da mucha tristeza cuando yo salía solo salía por mis hijas ya me veo muy difícil en vida del Afganistán en casa de mi marido puedo salir puedo entrar puedo decidir en mi vida qué hacer a mis hijos van a colegio van a campamento ya decido yo mi deseo es ayudar a las chicas de Afganistán a mis cuñadas que por ejemplo me pide que puedo salvar a sus hijas para que puedan estudiar vale bueno a mí este vídeo me gusta explicarlo primero porque es muy ilustrativo de lo que significan las fronteras y luego porque habla de la otra parte que nunca se ve en las noticias ni en ningún lado que cuando vemos que llegan las fronteras a Canarias o a Lampedusa o cuando sabemos que vienen las personas sirias o afganas aquí nunca nos cuentan qué pasa después cuando están cuando hemos llegado aquí a a España o a Europa voy a volver a compartir perdonad aquí con mi agilidad en la tecnología no sé si lo he hecho no lo veo bien está sí 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 está perfecto vale yo simplemente antes de porque vamos mal de tiempo ya he visto pero os quería hacer dos reflexiones importantes estas son unas infografías que hacemos todos los años que están en nuestra web y aquí explicamos las llegadas que ha habido a Europa de manera irregular por tierra como ha hecho esta chica que es Ceuta y Melilla también y por mar en total han sido 147.000 personas que llegaron el año pasado este año bueno España ha aumentado un montón con todo lo que ha pasado en Canarias pero os digo más que nada para que tengáis un poco claro los números son 140.000 y el año pasado hubo casi un millón de personas pidieron protección internacional o sea todas estas personas que llegan por barca y que llegan andando de esta manera irregular generalmente son un número muy pequeño al número que realmente llega por vías seguras que son las personas que pueden llegar por avión con un visado turista y por eso las nacionalidades que tenemos en España y en otros países europeos la gran mayoría son países pues en nuestro caso latinoamericanos porque llegan de Colombia de Venezuela sin ningún tipo de problema porque tienen un avión que no digo la huida y la causa también está más que justificada pero ahí tenemos que ver muchas veces que no se nos cuenta más que la invasión de las pateras y demás cuando hay muchísimas personas que la mayor entrada es por barajas ¿vale? y porque tienen vías legales y seguras y no arriesgan su vida es que de las 147.000 personas que llegan son las que han llegado pero muchas personas mueren por el Mediterráneo muchas personas en el tránsito por África además de todas las vulneraciones de derechos humanos que sufren principalmente las mujeres ¿vale? bueno cada año vamos aumentando el número de solicitudes de protección internacional y bueno ya estamos este dato de España el año pasado éramos casi 120.000 ya estamos en casi 140.000 y no hemos acabado el año ¿vale? no me voy a parar aquí a detallar es verdad que nosotros tenemos simplemente decir que mucha gente pide protección internacional y mucha gente en España se le deniega esa protección internacional hay países que casi se deniega automáticamente ¿vale? y eso es una cosa que también decimos es desear no por ser de Colombia quiere decir que ya no tienes protección tu historia hay que evaluarla la historia de esa persona pero aquí es verdad que hay países a los que se les concede muy poca protección para que entendáis un poco cómo es todo el procedimiento lo voy a hacer muy rápido es tú llegas aquí tienes que llegar a terreno como decía ya sea por costa o por barajas ¿no? llegas a por barajas vas a casa de tu amiga que está aquí en Pamplona entonces yo quiero pedir protección internacional vengo de Venezuela o de Colombia y necesito protección internacional vas a extra ahora es con un mail mandas un mail a extranjería para decir que quieres pedir protección internacional que te den una cita para que te den un papel que diga que tú quieres pedir protección internacional con ese papel no se te puede expulsar del país ¿vale? puedes permanecer ¿qué pasa? que ya esa primera cita para el papel está todo tan colapsado que están tardando una media de dos meses en contestarte a ese correo entonces la gente está dos meses en el limbo esperando te dan ese papel y te dicen vale ¿qué es tu protección internacional? y la cita de la entrevista donde tú vas a contar tu historia va a ser en teoría debería ser a los tres meses pues la cita está siendo para el 2025 ya más o menos pues hasta que no tienes esa cita en la que tú cuentas qué te ha pasado no te dan un papel que es la famosa tarjeta roja que era antes ahora es un papel blanco que te dice que tienes permiso para permanecer en el país porque se está evaluando tu historia de asilo y a los seis meses de tener ese papel tú ya puedes trabajar tienes permiso de trabajo ¿vale? esto debería ser a los quince días de llegar tengo mi manifiesto bueno en teoría a los quince días de llegar de quince a dos meses debería tener la cita en la entrevista en la que cuento mi historia y de tres a seis meses te tendrían que resolver positiva o negativamente pero ya os digo que se está tardando casi un año y medio en tener la primera entrevista y luego pues no se está resolviendo en seis meses o sea todo se dilata mucho tiempo mucho tiempo sin permiso de trabajo en situación muy vulnerable en la que en la que no tienes como que si no tienes como como mantenerte pues ahí es cuando pides entrar al programa de acogida que es el que estamos gestionando nosotras ¿qué pasa en frontera? simplemente para que sepáis si embarajas te paran y deciden que tú no eres que no tienes que entrar porque no eres turista porque generalmente la gente entra como turista ahí tienes un procedimiento más rápido que es de cuatro días ahí deciden si te van a estudiar tu solicitud o no en cuatro días si no te la estudian te devuelven o sea si deciden que no eres una persona que tiene una historia de refugio porque haces la entrevista en el mismo aeropuerto te devuelven lo digo porque hay veces que habéis oído por ejemplo el otro día el chico de Bilbao un chico egipcio que decía que era del colectivo LGTBI en tres días dijeron que no y lo devolvieron ¿vale? si te dejan pasar hay veces que ven que sí que tienes historia te dejan pasar y ya se evalúa en detalle tu expediente pero ya estás en territorio sin más para que sepáis una vez que se evalúa tu expediente pues si deniegan estás en situación irregular entonces es cuando no tienes permiso de empleo y no tienes permiso de estancia no puedes hacer nada entonces ahí tenemos a personas que están en situación muy vulnerable primero porque igual han esperado mucho tiempo a entrar a que se les evalúe su expediente y en ese tiempo no han tenido permiso de trabajo tampoco entonces tienen que optar a otras ayudas si no pueden entrar al programa y luego porque además una vez que has hecho todo el proceso pues quedas en una situación irregular una persona en situación irregular hasta que no está tres años en España no puede regularizar su situación para ello necesita un contrato de trabajo ¿vale? lo digo porque muchas veces está el discurso de jo es que no trabajan es que están con las ayudas es que muchas veces no hay otra opción más que esa lógicamente la gente pide ayudas porque no puede sobrevivir entonces sí que tenemos que pensar en eso ¿vale? no sé si merece la pena hacer el vídeo del yo creo que vamos yo creo que vamos justitas de tiempo hay un par de preguntas en el chat y quizás explicas un poco esto del pacto de asilo y como vamos a compartir este recurso pasaremos los vídeos para que la gente los pueda ver si te parece muy bien sí yo también veo que es que como quiero contar tanto y al final y el pacto de asilo es un pacto que todavía no se ha aprobado pero es verdad que está encima de la mesa cosas que preocupan mucho a todas las entidades que trabajamos en esto ¿no? y se está haciendo una gran incidencia para que haya cosas que no se que no se hagan tal y como están puestas en el pacto como digo está sin aprobarse hay algunas pero si están encima de la mesa es que ya se están negociando entonces lo principal es que no este pacto nace para que entendáis porque porque cada estado europeo hace hace lo que le daba un poco la gana con esta convención de Ginebra había nacionalidades que en unos países se les daba el estatuto y en otros no luego había unas que aplicaban Dublín y otras no el reglamento de Dublín es un reglamento que dice que si tú eres país que el país que se encarga de evaluar el expediente de asilo de una persona es el país de entrada entonces ¿qué pasa? que los países de entrada somos generalmente sobre todo en las entradas por mar somos fronteras sur Italia Grecia y España igual que pasó en Grecia con el millón y medio de personas que llegaron por sus costas pues si vemos lo que está pasando en Canarias vemos lo que pasa en Italia entonces esto lo que dice es que si alguien ha pasado por España y sigue hacia Francia porque está su familia y lógicamente quiere estar con sus redes pues lo devuelven lo devuelven a España porque nos corresponde a nosotras evaluar su expediente entonces esto yo estaba generando mucho malestar y ya os digo unido a otras diferentes interpretaciones de los reglamentos se decide que hay que hacer un sistema común de asilo que hay que revisarlo eso no se consigue entonces se hace este pacto y este pacto al final ha llegado a la conclusión de que sigues que los países que estamos en frontera seguimos asumiendo la responsabilidad si algún país es una solidaridad si algún país europeo quiere reubicar coger gente que está en países europeos y llevarlos a su país es un tema voluntario si que va a haber un número determinado obligatorio pero es muy pequeño para toda Europa y el resto es todo solidaridad a la carta se van a hacer ya no va a haber bueno se va a externalizar con fronteras pero ya con con cooperación ya con ayuda ya acondicionada sin ningún tipo de disimulo se van a hacer procedimientos rápidos en frontera y mientras tanto la gente parece que va a estar retenida estas son cosas que no están cerradas pero parece que va a estar retenida en centros no se sabe muy bien en qué bueno hay una serie de cuestiones como complicadas que va a ir a mucho peor y que por supuesto lo que van es a una protección y externalización de fronteras y todo desde una mirada de seguridad no desde una mirada de los derechos humanos y de la persona como centro sino todo desde cómo voy a proteger mis fronteras ¿vale? bueno aquí es lo que se estaba contando un poco pues eso que no hay reparto equitativo no se garantiza la protección de las personas un enfoque securitario y por supuesto de criminalización porque es verdad que se va a hacer como un screening de tu cara de dónde vienes bueno si vienes de un país que tiene un al que se le reconoce menos del 20% el estatuto te van a devolver bueno hay una serie de cosas que vulneran mucho los derechos humanos ¿vale? en el vídeo que os mandaremos está muy claro el tema o sea lo que quieren hacer aquí para que sepáis plazas de acogida a nivel estatal hay casi 20.000 ¿vale? en Navarra tenemos 408 plazas de acogida que estáis preguntando estas 20.000 son de muchas entidades las grandes que tenemos más plazas somos CEAR Cruz Roja y Accent aquí en Navarra estamos CEAR y Cruz Roja como grandes y luego está Hijas de la Caridad porque hay ONGs más pequeñas que tienen algunas plazas más ¿vale? en total hacemos 408 empezamos con muchas menos pero con Ucrania se ampliaron porque hubo que hacer un esfuerzo ahí y son plazas que están para quedarse porque cada vez el sistema está más colapsado y cada vez llega más gente entonces este sistema aparte de estas 408 plazas perdonad ahí no tengo el dato no sé si lo veis porque como tengo el aquí hay son nuestras plazas en CEAR son de estas 408 son 122 personas que están en pisos que tenemos alquiladas nosotras y luego hay unas aproximadamente estos datos están un poco obsoletos pero más o menos son los mismos números pues unas 250 que están en fase de autonomía esto quiere decir que con ayudas del programa salen al alquilan una vivienda y siguen un proceso de autonomía apoyados por el equipo de CEAR pero que ya pues alquilan pagan sus facturas y tienen unas ayudas hasta que encuentran un empleo o acaba el programa y pasan a servicios sociales a la renta garantizada no he explicado esto que es como aquí de plazas de acogida son plazas de personas que han querido entrar al sistema de acogida una persona que pide protección internacional tiene el derecho de poder entrar a una plaza si no tiene cómo mantenerse que pasa que el sistema está tan colapsado que se priorizan determinados perfiles generalmente familias o personas muy vulnerables o con temas de salud bueno con enfermedades tanto salud mental o enfermedades físicas entonces este programa bueno eso tiene dos fases una en nuestros pisos y luego es la fase de autonomía que os digo que se reciben una serie de ayudas y tiene un equipo multidisciplinar de trabajadoras sociales técnicas de integración social psicólogas y abogadas que lo que hacen es trabajar con esta persona por un lado que adquiera autonomía y que cada vez vaya recomponiéndose porque llegan personas muy rotas con mucho duelo con sus familias en países en peligro que no pueden hacer que no pueden traerlas que se sienten incluso con esa culpabilidad ¿no? de yo estoy aquí bien mi familia está allá no les puedes mandar dinero porque generalmente las ayudas son cortas y realmente no hay capacidad para enviar dinero y bueno y entonces hay un trabajo ahí muy importante de acompañamiento y de recomposición como decía de empezar de cero y que vayan haciendo autonomía y por otro lado hay un trabajo muy importante de la abogada y las psicólogas con las personas que acompañan socialmente para que ese expediente jurídico se refuerce porque muchas veces hay gente que ni siquiera sabe la cantidad de violencias que ha sufrido y que eso requiere de una protección hay gente que es del colectivo LGTBI que ha huido porque en su país han matado a su pareja y ni siquiera son capaces de decirlo aquí al principio o sea digo porque es importante también que entendamos cómo llega la gente y lo que le cuesta encontrarse otra vez en un espacio seguro y poder contar su historia por eso nos preocupa mucho volviendo al pacto de asilo que sea todos los procedimientos que se quieran hacer ahora sean casi o sea no son todos pero muchos van a ser procedimiento rápido y la gente no le va a dar tiempo a estar a poder tener claro pues que su historia es una historia de asilo y de protección entonces que pasa un poco lo que decía esta chica en el vídeo estamos aquí tenemos un programa acogida hay personas que ni entran al programa acogida como decía pero ya estás en el programa entonces tú quieres continuar tu vida tenemos que tener en cuenta que son perfiles muy diferentes los que llegan llegan perfiles de gente muy muy vulnerable que no sabe escribir ni leer y hay gente que es profesor universitario juezas y fiscales de víctimas de violencia de género afganas que tenemos ahora mismo está todo el mundo se encuentra en el mismo programa bueno luego diferentes culturas todo el mundo está en el mismo programa comparten vivienda entonces eso también es un proceso que hay que trabajar y luego quieren salir por fin quieren tener su vivienda y quieren tener su empleo quieren empezar de cero y esa parte es prácticamente es que es muy muy complicada empezamos por el empadronamiento personas que están en situación regular muchas de ellas no se pueden empadronar porque las viviendas que consiguen o las habitaciones pues ya sabéis pues la situación ahora es terrible entonces siguen empadronadas en los pisos de FEAT porque no es viable o sea porque las viviendas que se encuentran pues no tienen padrón el acceso a la vivienda es prácticamente inexistente antes lo había más cada vez yo creo que bueno pues hay muchísima más gente buscando vivienda la vivienda el mercado de vivienda es prohibitivo hay mucha gente buscando vivienda y hay cada vez menos viviendas de alquiler que pues cada vez hay menos en el mercado y las que hay pues son con unas condiciones que es imposible que se acceda realmente las familias ya están accediendo a habitaciones pero a un precio pues la última vivienda las últimas habitaciones que conseguimos para una vivienda de cuatro pues 800 euros por compartir una vivienda y alquilar las habitaciones el acceso al empleo pues es muy complicado también no para todo o sea es muy complicado primero porque hay muchas personas que podrían es muy complicado sobre todo en personas que tienen una formación determinada ¿vale? las personas que llegan sin formación y hacen los cursos que tenemos generalmente pues para pues de limpieza o de mantenimiento de cosas polivalente ¿no? electricista un poco esas personas generalmente pues van van consiguiendo su trabajo y van saliendo si son personas solas es más fácil con familia y menores es complicado pero si eres una persona muy formada que tú vienes de la universidad ese como no se homologa ningún título tú tienes también además unas expectativas que hay que que hay que gestionar ¿no? porque tú vienes pensando que vas a empezar una vida mejor como dice esta chica en el vídeo pero realmente pues ves que la vivienda a la que vas a acceder es precaria el empleado a la que vas a acceder es precario bueno pues todo eso también es importante tenerlo en cuenta en la acogida ese ajuste de expectativas como digo es porque veis que hay perfiles diferentes perfiles muy preparados que no se les homologan los estudios perfiles menos preparados que también les cuesta más pues aprender el idioma tener otra formación pero bueno al final es verdad que esa es la llave una de las llaves principales antes era la llave principal el acceso al empleo y aparte porque la gente cuando empieza a trabajar se siente mucho mejor y emocionalmente está mejor pero ahora la piedra angular que tenemos es el acceso a la vivienda es prácticamente es inaccesible la vivienda ¿vale? entonces he puesto esta infografía de la escalera del odio porque creo que a veces nos somos conscientes de lo que escuchamos y de lo que decimos y me parece que es muy importante que vayamos como sociedad de acogida identificando ¿no? pues que muchas veces hay una discriminación invisible que la tenemos ahí pues que generalizamos bueno a mí ya el dar números en lugar de contar historias ya es un poco pues dar pues generalizar cosas que llevan a una discriminación ¿no? luego las bromas los chistes jaja que haces cosas que están muy interiorizadas en nuestra cultura y muchas veces decimos hacemos comentarios que no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo pero son muy perjudiciales para ciertas razas para ciertas personas y luego bueno pues esto va subiendo ¿no? el discurso del odio la discriminación pues la discriminación en el escalón 4 por los obstáculos que hay para acceder a diferentes derechos como son el derecho a la educación el derecho a la salud el derecho a la vivienda el derecho al empleo y luego bueno pues seguimos ya hasta pues cuando ya son actos de violencia esto es verdad que cuando estamos oyéndolo cada vez lo vemos de manera más naturalizada en los medios y con partidos políticos que hay que decirlo cada vez lo dicen de una manera más más sin ningún tipo de repercusión pues esto lo que hace es que nos sintamos con la con la propiedad con la autoridad de poder decir lo que queramos ¿no? pero eso está haciendo mucho daño y tenemos que estar ahí muy alerta e intentar pues combatir estos discursos yo la verdad ahora he corrido demasiado yo creo pero porque creo que igual es más importante dar respuesta un poco bueno no sé si os lleváis un poco una idea general de cómo funcionan los procedimientos el sistema lo he contado súper rápido porque es verdad que es muy poco tiempo para mucha cosa pero pero sí que he visto un par de preguntas que quería comentar bueno hablabais de la diferencia entre países europeos que un poco ya he dicho que cada uno hace lo que le da la gana el tema de los menores no acompañados CEAR no trabaja con menores no acompañados si queréis comentar nosotros trabajamos siempre con personas adultas y con personas que vienen con familias que llegan aquí también comentar que las familias que llegan a las plazas de CEAR y a las a las plazas que tenemos en ese sistema que os he dicho de 19.000 plazas esas son derivadas por el ministerio ¿vale? las personas que vienen aquí piden protección eso lo estudia el ministerio de interior pero pido además entrar a un programa de acogida porque no tengo donde ir eso lo gestiona el ministerio de inclusión ¿vale? y ahí tienen un listado de personas que quieren entrar al programa y nos van derivando por todo el estado por toda España nos van derivando a las plazas que están libres ¿vale? de acogida esto me va a decir que menores no tenemos si llega un chico porque si que han llegado chicos jóvenes y nos hemos dado cuenta que eran menores tenemos que avisar a la fiscalía y esto ya pasa a ser tutelado por el gobierno de Navarra y hay otros programas concretos para estos chicos que digo chicos porque generalmente son chicos pero bueno hay unos programas concretos que luego van a un programa de emancipación hay un programa de equidea que es de acompañamiento a estos chavales a chavales de 23 a 30 años que están en situación vulnerable y bueno hay una serie de se están mejorando ciertas cosas para dar acompañamiento a estos chicos y luego sobre todo la mejora que hizo es que se ha hecho en la ley de extranjería al respecto ¿no? los chicos extutelados pues se les puede regularizar los chicos que han pasado que han llegado como menores quedan en situación regular antes eso no pasaba entonces bueno ha habido ciertas mejorías que están ayudando a que estos chavales pues puedan continuar con su con su proyecto de vida porque muchas veces lo que nos pasa es que la gente llega y su proyecto de vida no es el que pensaban todas las personas que llegan en Patera a Canarias tú les preguntas y te preguntan primero ¿cuándo puedo trabajar? porque tienen a toda la familia bueno en la mayor parte de los casos estoy generalizando pero la familia que han hecho una inversión enorme para que esta persona pueda llegar a Europa y pueda mandar dinero entonces claro cuando se encuentran con que no pueden trabajar con que no tienen son hombres solos pues son los últimos de la lista en entrar a un programa de acogida porque realmente está todo colapsado y entran menores no tienen papeles bueno pues hay una serie de inconvenientes que son muy complicados de gestionar y la gente pues tiene que ajustar las expectativas y es muy difícil bueno ahora voy a dejar paso porque yo creo que es más interesante que me preguntéis lo que queráis sí te iba a comentar Ido ya porque hay en el chat varias preguntas según hemos ido desde el vídeo y luego según has ido contando cosas y aquí habla de que si todos los países han firmado el convenio de Ginebra ¿por qué ningún país por donde ha pasado Safura les han acogido? ¿no? esa es una cuestión que se le ha que pregunta María Pui vale aquí realmente luego está el interés que tenga el de no mirar para ti quiero decir seguramente les pararon y ellas dijeron que querían continuar a Francia o a España y les han dejado pasar ¿vale? es verdad que no esta ruta que ha hecho esta chica muere muchísima gente muere mucha gente de frío y ha habido veces que les han cerrado del todo y no han podido pasar por eso ya decía que en algunos momentos se había planteado volver pero ya no puedes cuando estás en mitad del tránsito ya tienes que seguir y aquí también pasa nosotros hemos tenido chicos en programa de humanitaria que era otro programa que teníamos que era para estos chicos que llegaban en patera y no querían ni siquiera empadronarse ni que no hubiera ningún registro de ellos porque querían llegar a Francia entonces por un lado hay países que hacen la vista gorda para que para que se pase a otros países europeos y por otro lado las propias personas piden por favor poder llegar al país donde están sus redes ¿no? entonces hay veces que también pues eso sí es más permisivo pero bueno eso es me imagino que ahí hicieron vista le dejaron pasar intencionadamente de todas maneras esto perdona con el nuevo pacto de asilo ya no pasará porque sí que les devolverán seguramente cuando realmente eso se firme va a cambiar la convención de Ginebra en ese sentido ¿vale? vale también preguntaban cuando estabas explicando yo creo que era la infografía donde venían como el recorrido que tienen que hacer las personas ponía aquí dos meses en Navarra o en España antes de dar una respuesta que pueden quedarse vale o sea aquí es en Navarra cada comunidad autónoma tiene un sistema o sea el sistema de asilo es el mismo en España y te examina tu expediente en la oficina de asilo pero cada oficina de extranjería que es la policía que es extranjería y asilo tienen su sistema entonces había unas comunidades autónomas en que tú para pedir cita tenías que llamar por teléfono entonces te podían coger o no ha habido gente que ha estado 6 meses intentando contactar por ese teléfono luego en otros en otros sitios era por vía mail en otros sitios era presencialmente o sea ha cambiado eso ahora mismo creo que en todas las comunidades autónomas es vía mail entonces tú generalmente la gente donde está es porque tiene una red entonces se queda ahí esperando y escribe el correo desde esa red hasta que le dan hasta que le dan una cita si la has escrito en Pamplona es para que te lo den en Pamplona ¿sí? pero esa cita insisto es solamente un papel que te dicen que quieres pedir protección internacional y te dan ahí el día y hora para hacer la entrevista de asilo ¿vale? y eso es dentro de un año dentro y eso también varía en determinadas comunidades autónomas en algunas son 6 meses en otras es o sea es terrible porque funcionamos en España igual que se funciona en Europa realmente depende de donde caigas pues pues vas a tener unas condiciones de acogida no del programa sino de la comunidad autónoma o vas a tener pues un acceso a tu solicitud de una manera distinta ¿no? eso se está intentando como digo unificar pero bueno que hay diferencias entre comunidades autónomas aquí hay otra pregunta que dice bueno el pacto de Ginebra que desde hace 70 años seguramente no contempla muchas de las casuísticas de solicitud de asilo ¿no? eso es eso es y es verdad que Ginebra no contemplaba pertenecer o sea el motivo de género eso sí que está en nuestra ley en la ley de asilo eso ha sido cada país luego ha ido retocando un poco y ampliando ese marco ¿no? legislativo Otra pregunta ¿un refugiado con permiso de residencia y trabajo en un país de la Unión Europea puede ir a trabajar y o a vivir en otro país de la Unión Europea? Puede si es nacional el estatuto tú con el estatuto tienes más condiciones pero tienes que tener la nacionalidad con el estatuto te dan como un DNI ¿vale? pero tienes que entonces durante los tres primeros años puedes estar viajar por Europa 90 días creo que es el máximo pero para trabajar y ya otra cosa es que estés trabajando con una empresa española que te manden a un país europeo eso es distinto el contrato está aquí pero ya para trabajar en un país europeo tienes que tener nacionalidad y ahora estoy dudando creo que si tienes el estatuto de refugiado creo que la puedes pedir a los tres años no a los cinco como he dicho antes ya a partir los tres años ya puedes trabajar en otro país europeo y luego ya una pregunta más concreta dice si en CEA se ofrecen cursos de aprendizaje del castellano y qué requisitos hay vale este es un tema que no he puesto en la acogida que es fundamental y es que hay muy pocos recursos de aprendizaje y es lo principal para que la gente pueda manejarse nosotros tenemos un curso una academia subcontratada pero el tema es que dan solamente es subcontratada en el marco del programa por lo tanto es para las personas que están acogidas en el programa se han hecho alguna vez alguna ampliación para personas que están incluso en situaciones regular pero realmente tenemos muy poco margen de maniobra o sea no es para personas que están en el programa acogida y que son solicitantes de protección internacional en el momento que una persona le deniega sale del programa ese es otro tema que no he dicho a los 15 días tiene que salir del programa de acogida entonces sale de todos los servicios de psicóloga de la psicóloga del servicio de empleo que no he dicho que tenemos un servicio para buscar el empleo de servicio de idioma ya no pueden ir a la clase que tenemos subcontratada entonces al final son itinerarios que has trabajado mucho tiempo porque están tardando tanto en responder que cuando responden llevas mucho tiempo y en responder digo la oficina de asilo y refugio en cuanto a tu expediente ¿no? entonces cuando responden te quedas con un itinerario a medias no puedes ir a clases de castellano eso es muy duro y tienes que salir de la plaza del programa porque no puedes estar ocupando una plaza entonces también es muy complejo para ellas si es una familia es terrible es verdad es verdad que cuando el gobierno de Navarra pusimos en marcha un proyecto de transición que no sé si habéis oído en el chale de Caparroso que es gente que la han denegado familias pues van ahí hasta que encuentran pues una vivienda o consiguen tener la renta garantizada o consiguen un trabajo porque también nos estamos encontrando con personas que acaban el programa de acogida y que como no han encontrado vivienda tienen que ir a este espacio de transición ¿vale? hasta que encuentren un empleo y puedan contratar una vivienda más fácil Aquí preguntan a ver que recuerdes por favor los plazos para tener el permiso de residencia de trabajo y si depende también o influye el país de origen de las personas que llevan aquí A ver aquí hay dos casuísticas distintas una es hay un programa que se llama el reasentamiento que es que los países europeos traemos a personas de campos de refugiados es lo que pasa con Siria y con Afganistán bueno no fue reasentamiento pero se les trajo directamente de Afganistán estas personas vienen ya casi con el estatuto reconocido ¿vale? aquí simplemente hacer el trámite de su documentación y ya enseguida pues casi al llegar poner como está colapsado todo que tardan dos meses en darle la tarjeta o sea su DNI perdón su NIE y su tarjeta de estatuto de refugiado estas personas ya están aquí y ya tienen todo permiso de trabajo permiso de si una persona llega por frontera y claro pide asil pide protección tardan dos meses en darle la cita de ahí un año que imaginaos que se acorta que se suele acortar ocho meses en hacerle la entrevista ya llevamos un año de retraso esa persona no puede trabajar y de ahí en el mejor de los casos a los seis meses le aprueban ¿vale? porque es una persona que tiene una historia súper documentada porque esa persona le aprueban y puede trabajar en ese momento pues al año y medio le cuesta si es una persona ahí sí que influye el origen hay países que se saben si eres de Sudán vas a tener el estatuto te cuesta ese año y medio pero te lo van a dar ¿vale? si eres de Colombia pues tendrás que pelear mucho y mucho para que te den ese estatuto porque no está tan claro claro que hay un conflicto en el país pero creen que es un conflicto de criminales y entonces no está recogido y te van a denegar entonces ahí hay entonces todo depende mucho de eso del origen y de los y de dónde hayas pedido asilo ¿vale? y de tu nacionalidad si eres de Sudán lo digo lo de Sudán porque a mí me duele mucho porque ya veis lo que pasó hace dos años en Melilla ahí las personas que murieron que no se les dejó entrar eran de Sudán que iban a tener todas protección internacional ¿no? es un poco también por incidir en esta lectura en esta política de Europa han traído al Padlet y al Padlet al chat una pregunta que salía en el Padlet y si hay redes u organizaciones que traen personas específicamente a Navarra por el tema de RG RG será la renta la renta garantizada a ver esto es un tema que está ahí el efecto llamada que se dice por las ayudas de aquí ¿no? a ver yo como tal no soy consciente ni lo sabemos ni creo es verdad que la gente va donde tiene redes no que sean redes de mafias como las fronteras que sabemos que hay mafias concretas que te permiten cruzar al final tú vas donde tienes a tu amigo X y vas ahí e intentas empezar tu vida ahí pero yo eso no lo veo así o sea primero hay muchas personas que están aquí y entran al programa de acogida y les pueden mandar a otro sitio hay otras personas que deciden no entrar porque tienen aquí sus redes y esperan si no entran al programa de acogida tienen que esperar a los requisitos normales o sea los requisitos estándar para tener esa renta garantizada ¿sí? o sea porque hay una en Navarra hay una renta garantizada pero tiene unos requisitos para entrar entonces hay mucha gente que está en una situación muy muy vulnerable y que no y que quiere quedarse aquí pero porque tiene unas redes no todo el mundo habrá de todo pero la mayoría yo creo que la mayor parte se debe a eso a sus redes sociales y familiares no sé si he contestado porque es un tema que sé que está ahí pero pero vamos que yo no no he oído nada similar pues yo creo que ya vamos acercándonos y entonces teníamos esa pregunta que habíamos comentado cuando estábamos preparando esta sesión ¿verdad? que podemos plantearnos bueno vemos un poco cómo está el tema de la acogida las dificultades que hay y tal pero una pregunta que incide más directamente en lo que podemos hacer ¿no? ¿qué podemos hacer? y concretamente tenemos aquí un grupo amplio de profesores de educadores y educadoras ¿cuál es ese mensaje que nos queda de qué podemos realmente y qué deberíamos hacer desde nuestro papel como ciudadanía y como técnicos de educación? Para mí el papel fundamental que tenemos como sociedad civil es ese cambio de narrativa o sea tenemos que luchar contra estos discursos que se dan y estáis en una posición muy privilegiada porque estáis trabajando con menores y porque yo siempre tengo mucha esperanza en la infancia y creo que puede haber un mundo mejor entonces si esas si conseguimos que en las escuelas en los coles no institutos se consiga de alguna manera cambiar esa narrativa que es difícil es difícil porque hay muchas complejidades y yo lo entiendo pero tenemos que estar ahí que piensen que que hay detrás de cada persona que no son números que no que porque hay porque hay una serie de comportamientos en un sitio o sea de determinadas personas que es lo que porque no viven porque no traen el almuerzo mismo y veces que son cosas muy sencillas y porque están viviendo una situación en la habitación no sé yo creo que es importante que contrarrestemos esas narrativas de criminalidad que están continuas ¿no? de que todo el mundo es malo que están racistas xenófobas y que eso que ponen el punto ponen están haciendo ver que todas las personas que las personas migrantes son criminales es que ya simplemente el hecho de decir es una persona una migrante ilegal eso ya dice mucho cuando es una persona que está en una situación administrativa y regular entonces sí que tenemos que luchar ahí con este con esas narrativas porque sí que tenéis un público que todavía escucha y que puede también decirlo en sus casas y hacer pensar creo que es importante que reflexionemos compramos los discursos de manera muy rápida ahora mismo en esta sociedad y los compramos sin verificar entonces sí que ahí tenéis un trabajo fundamental para intentar contrarrestar todo esto os he puesto un peso importante en vuestros hombros pero sí sí yo creo que esto que dices es fundamental yo que entiendo que todas estas personas que se han apuntado a escuchar a escuchar este ciclo formativo a escucharte hablando de la acogida es porque realmente hay un interés una inquietud de poder hacer algo por ir mejorando por ir cambiando a veces como dices es muy difícil y entonces hay que ir informándose formándose y buscando los recursos las posibilidades en función de donde esté cada quien ¿verdad? entonces yo creo que ha sido tremendamente interesante todo lo que nos has contado yo no sé si alguien se queda con ganas de la última pregunta para ir ya cerrando este esta sesión una sesión espesa y es que son muchas cosas para contar ¿verdad? espero que algo se os haya quedado de todas maneras a mí tenéis mi correo y cualquier duda y teléfono si tenéis alguna porque yo sé que aquí pasan muchas circunstancias personales y conocéis a gente y demás eso siempre podéis crear os podemos asesorar en lo que haga falta dicen que ha sido súper interesante os enviaremos el powerpoint que ha utilizado Hidoya donde vienen tres vídeos hemos visto uno valorábamos si ponerlo o no pero me parecía que era un testimonio en el que salían un montón de elementos que también nos ponían en contexto con esto que decía Hidoya de no sólo ver números procedimientos porcentajes sino escuchar a una persona y como esas todas las que hay en cada uno de esos números entonces nos parecía que ha sido muy interesante pues antes de cerrar la sesión yo simplemente quedan diez minutitos un poquito más mi idea era aprovechar estos minutos para comentaros que muchas y muchos ya lo sabéis la propuesta educativa que tenemos desde más allá de las fronteras sabéis que tenemos recursos educativos os animo a entrar en la página web educalboan.org donde se pueden encontrar todos los recursos educativos guías didácticas con actividades para trabajar en aula cuentos para trabajar con infantil incluso esos cuentos que estoy viendo aquí a una persona concretamente que lo ha trabajado con los chicos y chicas de cuarto de la ESO primero de bachiller que preparen que reflexionen sobre el contenido de esos cuentos y los vayan a contar a los pequeños en otros en otros coles o en el mismo cole es un proceso tremendamente interesante de dar protagonismo a los chicos y chicas y yo creo que profundizan en la reflexión con un cuento tan sencillo muchas veces tenemos exposiciones como he dicho tenemos juegos un breakout bueno os animo a que entréis en la página web de educalboan y el catálogo os pasaré todos los links a los recursos que tenemos no quiero dejar de nombrar tres cositas que tenemos programadas a lo largo de este curso de aquí en adelante una que me parece que puede resultaros de interés vamos a hacer un vamos a poner en marcha el segundo certamen de vídeo corto de cómo promover sociedades inclusivas esto que puede parecer un nombre tan grande la idea es poder trabajar con los chicos y chicas qué es esto de sociedades inclusivas y poder extraer de ahí las ideas de qué es eso de sociedades inclusivas y qué podemos hacer para generar estas sociedades que sean más abiertas donde la gente se sienta acogida de verdad donde todos y todas nos sintamos acogedores y acogidos el certamen de vídeo lo pondremos en marcha a partir de enero hasta de aquí a navidad ya sabemos que es un momento todo muy loco muy loco pero a partir de enero sí que ya os mandaré toda la información os incluiremos una propuesta didáctica muy sencilla de unas recomendaciones por si ayudan de cómo trabajar estas ideas previas antes de agarrar el móvil que los chavales les dice es un certamen de vídeo y lo primero que quieren hacer es grabar bueno pues primero reflexionar pensar después pensar un guión y ya ponerse en marcha los vídeos son de un minuto luego hay que hacer un trabajo de condensar las ideas muy potente habrá un plazo de como tres meses para que cada quien cada uno de vosotros y vosotras podáis acomodar en vuestra programación que ojalá que le encontréis el hueco para trabajar con el alumnado y preparar estos vídeos y participar en el certamen habrá una gala final el 7 de mayo que será en los cines golem bayona donde proyectaremos todos los vídeos finalistas y se dará lectura de los premios ganadores entre esos finalistas por hacer un poquito de emoción para los chicos y las chicas todo esto estará en una página web que os pasaremos en su momento otra cosita que quería recordaros sobre todo a quienes estuvisteis en la sesión del martes vamos a contar con la visita de Usman que creo que es una persona que puede resultar tremendamente interesante ya nos ha dado unas formaciones la idea es que la visita que vayamos a tener tendremos un café coloquio en Tudela y otro aquí en Pamplona y algunas visitas tal vez a centros y podemos organizarlas y que en ese café coloquio podamos entablar un diálogo quizás tenerlo en persona puede ser más directo y mucho más interesante 19 de febrero en Tudela 22 de febrero en Pamplona pero no os preocupéis que os iremos mandando toda la información y la última actividad que vamos a que tenemos en mente y que ya la tenemos semi desarrollada es una jornada presencial que será en jornada lectiva es una apuesta que hacemos ojalá que los centros agarren esta la responsabilidad o el valorar como algo importante que algún profesor o profesora pueda liberarse para participar en una jornada que habla de compartir saberes sobre cómo se aborda concretamente en las escuelas la temática de la movilidad forzada y la interculturalidad pero teniendo como foco las escuelas pero escuchando la parte de las familias escuchando parte de organizaciones que trabajan con chicos y chicas migrantes y pueden tener otra mirada entonces queremos que sea un espacio donde podamos escuchar compartir experiencias y reflexionar conjuntamente sobre cómo podemos avanzar qué dificultades nos encontramos y cómo podemos buscar respuestas esto será en abril hacia finales de abril y como os digo os iremos dando cuenta muy detallada y ojalá que podáis ir participando de todas estas cosas como siempre os decimos la idea no es que tengáis que hacerlo todo vosotros los que estáis aquí presentes sino que podamos invitar a personas de nuestro entorno compañeros y compañeras que quizás no siempre es fácil ¿verdad? lo sabemos pero que quizás puedan tener algún interés en participar en estas cosas y en ir avanzando muchas gracias por los comentarios que estáis poniendo en el chat y yo ahora como siempre os pongo un link y esta vez el link es a la evaluación es una evaluación final de todo el ciclo formativo algunas personas habéis participado en las tres sesiones no todas tendréis oportunidad de poner en qué sesión habéis participado ¿vale? y os animo a que dediquemos estos cinco últimos minutos a completarla porque si no luego a veces nos vamos a nuestros quehaceres que son muchos y se nos olvida de todo el tiempo